Y seguir creyendo, aunque el enemigo te diga, Dios no te oyó, se ha olvidado de ti, sana a todo el mundo menos tú, tú dices, ¿qué va? Yo he recibido a Cristo y tengo derecho como heredero, bendito Dios, a recibir y a tocarle yo también el manto a mi Señor. Amén, así es. Así que olvídate, es tuyo. Ahora, solamente tú puedes dejar caer aquello que Dios tiene para ti. Todo es posible Bienvenido a Todo es Posible. Es un gusto poder saludarte en este día que Dios ha preparado para bendecirnos. Como siempre agradecemos tu sintonía y el apoyo que nos das para llevar adelante este ministerio y seguir siendo de bendición a muchas personas en el mundo. El programa de hoy es impactante. Vamos a analizar los milagros extraordinarios que relata la Biblia y que se siguen manifestando. Se siguen manifestando hoy en día, igual que en aquellos tiempos. Cristo está vivo. Hoy tenemos testimonios impactantes y para esto me acompaña mi querida esposa. ¿Cómo estás, mamá? Hola, Alberto. De verdad que es un gusto siempre estar aquí y compartir contigo y con toda la audiencia de Todo es Posible. Y me gusta el programa de hoy, Dios de milagros. Dios de milagros. Tú estás esperando un milagro, hoy lo vas a recibir. Hoy es el día que hizo el Señor para que tú recibas tu milagro. Sí, porque el punto es que vemos lo que Cristo hizo en aquel tiempo, pero entonces tenemos unos cuantos milagros aquí que quiero que el pueblo vea. Para que reconozcan que lo que Cristo hizo en aquel tiempo lo sigue haciendo ahora. Así es. Y aquí es donde está tu oportunidad de decir, si lo hizo antes con otro, lo va a hacer ahora conmigo. Pero, si te digo, ¿cuál sería el milagro que viene a tu mente primero? Así de mayor impacto de todo lo que tú has leído en la Biblia. ¿Cuál sería? Uy, bueno, muchísimos, pero así pudiera pensar el ciego Bartimeo. ¿Ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo, porque mira, el ciego Bartimeo era ciego, pero él tenía revelación de quién era Jesús. Y cuando él escuchó hablar de Jesús y cuando Jesús estaba pasando por donde él estaba pidiendo limosna, él comenzó a gritar y a gritar y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alberto, y los discípulos y la gente que estaba ahí, oye, cállate que estás molestando al maestro. Sí, trataron de, claro, eso pasa ahora también. Cuando las personas quieren llegar a Dios, oye, es demasiado, no seas extremista, esto y lo otro, vamos a encender una vela, pero cállate, no digas más. Hazlo bajito. Hazlo bajito. Más sin embargo, él fue persistente. Persistente. Y en lugar de callarse, él gritó aún más fuerte. Yo me lo imagino, Jesús, Jesús, hijo de David, como él gritó. No, tu persistencia. Para que él llamara la atención de Jesús. La persistencia es lo que tú te impactas. Exacto. En este caso. Para mí, una de las cosas interesantes en esto también, hay muchas figuras, la resurrección de Lázaro, todo esto fueron todo impresionantes. Pero Sara y Abraham, porque Sara, la Biblia dice que tenía, cuando Dios le habla a Abraham y le promete darle al hijo de la promesa, no solo Abraham tenía 100 años, pero ella tenía casi 100 años, tenía 90 y pico de años. Pero el punto no es que, y al tener 90 y pico de años, pues también era estéril. Pero ese no es el punto. El punto es que ella siempre fue estéril, aunque nunca tenía la edad de que sus hormonas no le daban. Ella toda la vida tuvo ese problema. Y ahora se le añade la edad que era, realmente se necesitaba un milagro de milagros para que ella tuviera hijos. Así que es interesante. A veces, tú sabes que a veces yo he pensado. ¿Tú quieres tener hijos de la obra? No, pero escucha, oye, yo no tengo 90 años atrevido. No sé, pero Dios me dice. Bueno, espérate, espérate. Yo he pensado. Si yo tengo 90 años y luzco así, tienen que usar las cremas que yo uso. Voy a innovar una crema. Sí, no, para eso. Pero no, pero tú sabes una cosa. A veces yo he pensado que la esterilidad de Sara fue como que Dios cerró esa matriz de ella hasta que llegara a la tierra donde tenía que nacer el hijo de la promesa. Eso, me estás hablando ya en profundidad. Eso es otro estudio bíblico. Es otro estudio bíblico. Porque el hijo de la promesa no podía nacer en Uru. En Babilón. Claro que no. Exactamente. No podía. Porque la tierra en sí lo rechazaba. Exactamente. Porque es el hijo, por favor, de la promesa totalmente que iba a continuar las promesas de Dios a través de él, a fluir hasta que llegara a Cristo y llegara a ti y a mí y a los que nos están mirando en este momento. Así es. Así que de verdad que es tremendo. Tremendo punto este que me acaba de decir. Como Dios, como Dios, no importó la esterilidad de su matriz, la edad de Abraham, como Dios hizo ese milagro. Y Dios no hace excepción de personas y lo mismo que hacía antes, lo hace ahora. Exactamente. Y como le cerró el lútero a ella y lo abrió, así lo hace todavía. Y tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio. Ángela, se llama Ángela Escobar, me dijo la productora, que es un testimonio. Que no podía tener hijos. No podía tener hijos y el Señor le abrió también el sulto. Pero así que vamos a pasar a verlo. Mi nombre es Ángela María Escobar Plaza y él es mi esposo. Marcos Ortiz. Nosotros por muchos años soñamos y luchamos por ser padres, por convertirnos en padres y poder tener ese fruto del amor que tenemos. Y después de muchos diagnósticos negativos por parte de muchos médicos, donde nos decían que yo tenía problemas de infertilidad, que tenían que removerme las trompas. Y en varios de los exámenes salió que tenía miomas. De hecho, se contaron que tenía 14 miomas. Fuimos donde distintos médicos. Ellos siempre nos dieron un diagnóstico no favorable. Y cuando yo fui a ese ultrasonido fue una experiencia muy horrible porque la señora que me atendió, pues como muy negativa, apenas ella me hizo el diagnóstico, lo que me dijo fue, usted tiene hijos y yo le dije, no, me dijo, pues yo creo que no va a tener porque usted está llena de miomas, que es lo que yo logro como tocar con este aparato. Y yo creo que lo más posible es que le tengan que retirar la matriz. Entonces para mí fue algo muy, muy desbastador porque pues esa era la ilusión que teníamos. Ya cuando ya tuvo todos esos resultados dijo, mira, hay que operarte, definitivamente tenemos que removerte todos esos miomas que tienes. Pero mi esposo siempre era como que, él miraba y me seguía la idea, pero él siempre me decía, el último que tiene la palabra es Dios, así que vas a ver que no lo vamos a necesitar. Entonces ya era el día de la cirugía, mi esposo cogió la Biblia y dijo, vamos a orar. Y entonces él abrió la Biblia y le salió un salmo muy lindo. Me salió el salmo 113, versículo 8 a 9, que dice, los hace sentar con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Algo que me parece maravilloso de todo esto es que esto fue en diciembre del 2019 y en ese diciembre estaban hablando pues de Yo Soy Más, que era el evento que venía y mi esposo le regaló a su mamá una boleta para que fuera. Y ella a su vez compró una boleta extra para que yo fuera con ella. Y de hecho yo al comienzo no quería ir al evento, yo no quería ir porque salía muy cansada del trabajo. Yo decía, pero eso es todo el día y es como el único día que yo tengo para descansar. Pero entonces al final del día yo dije, pues voy a ir y fui con mi suegra y estuvimos en el evento. Cuando estábamos en el evento la pastora Marían hizo pasar a las mujeres que queríamos ser madres porque ella estaba haciendo una oración muy especial. Y yo pasé al frente y obviamente sentí esa conexión que no había sentido con esa intensidad antes. Y entonces yo salí como muy fortalecida después de escuchar que estaban orando por mí y yo sentía que esa oración era para mí. Entonces ya cuando salimos de ahí yo tenía la cita otra vez como a los 15 días y me hizo ese examen. Y para la honra de Dios ese día mis trompas fluyeron. Y él lo que me dijo fue, pues mira las trompas están bien, lo único es que tienes dos miomas más, faltan dos miomas más y así no te vas a poder embarazar me dijo el doctor. Y yo bueno me fui de allá, pero me fui contenta porque yo dije lo que ellos dijeron que no era posible, pues imagínate salió una que para mí eso significó todo. Y yo me sentaba y volví y me paraba hasta que yo me fui y me compré dos pruebas, ano tres pruebas de embarazo. Hice la prueba cuando yo vi dos rayitas, pero yo pensaba que tenían que estar rojas, rojas. Entonces yo llamé a la muchacha y le dije venga usted que vi aquí. Y ella me dijo ay congratulations están embarazadas y yo no. Hice otra prueba y volví y me salió así y yo dije ay Dios mío sí. Y ahí nos pusimos a ayudar todos felices. Y pues eso fue algo maravilloso y fuera de serie. Bueno después de todo esto por lo que pasamos pues finalmente nosotros cumplimos nuestro sueño. Dios nos concedió el regalo más maravilloso que tenemos que es nuestro hijo. Y pues gracias a Dios primero que todo, gracias a todas las oraciones de nuestra familia y gracias a las oraciones de la pastora María que fue la que indujo ese día que saliéramos porque iban a orar por nosotros en el evento. Este milagro ya es un hecho y tenemos a nuestro bebé que lo podemos abrazar, besar y hoy lo estamos disfrutando como es como nada en el mundo. Poderoso. Poderoso. Ángela Escobar. Alberto ya estuvo varios años tratando con su esposo de tener un hijo y no es un año, varios años y fue de verdad que milagroso, fue impactante. Pero eso ha pasado en la iglesia. Cómo no. Un montón de gente. Tú tienes unción para eso, sobre todo cuando ponen las dos manos vienen gemelos, vienen gemelos. Han pasado con frecuencia, pero no solo en nuestra iglesia, en muchas iglesias pasa, porque Cristo claramente está presente en nuestras iglesias evangélicas que estamos predicándolo a Él, predicando su amor, la libertad que nos da y el Dios de milagro. Si tú no predicas que Cristo hace milagro, Él no se manifiesta. Exacto, porque no lo puedes creer. No, claramente. Y es como que no, ¿cómo se puede decir? No le estamos dando el valor de lo que Él hizo. Entonces no hay manifestaciones. Dicen, no, pero en mi iglesia no se sana nadie. No se sana nadie porque no le dan valor, no lo creen. Alberto, hay algunos predicadores que dicen, si es la voluntad de Dios, te sana. Si es la voluntad de Dios, vas a hacer eso. Pero la voluntad de Dios está en su palabra. La voluntad de Dios es que Cristo muriera, no solo por nuestros pecados, sino también por nuestra sanidad. Así es. Así que es como digas, bueno, pero tú vas a ir al cielo si es la voluntad de Dios. Pero claro, es la voluntad de Dios, pero tienes que recibirlo como Señor y Salvador. Exactamente. Bueno, pues de igual manera aquí, Él muere también por nuestras penas, pecados, etcétera. Pero yo tengo que creerlo. Y es el creerlo el que activa la promesa. La promesa. Tremendo, ¿no? Dios de milagro. Me gusta ese título y yo sé que Dios se está moviendo en tu vida y este testimonio, quizás muchas de ustedes nos están mirando y están creyendo a Dios para poder concebir y tener un hijo. Y el Señor, no es casualidad que te hayas conectado en el día de hoy a todo es posible, porque Dios va a depositar semilla en tu vientre y vas a poder concebir y vas a tener un hijo. Lo tienes que creer y tienes que darle gracias a Dios por la manifestación de ese milagro. Hablando de los milagros de Jesús en aquel entonces y los milagros de Jesús en este entonces, qué tremendo, ¿no? Claro, porque la palabra de Dios dice que Jesús, Dios hace lo mismo ayer, hoy y por siempre. Y por siempre. Así que lo que él hacía antes, lo hace ahora. Lo hace ahora igual. Hablé y dije que antes del receso quería hablar de la curación de la mujer, del flujo de sangre. Esa mujer posiblemente tenía un cáncer uterino. Claro. Porque tuvo 12 años sangrando, Dios mío, me imagino el alto nivel de... Debilidad. De debilidad. De debilidad. Sería horrible. A mí me impresiona mucho esta mujer, porque primero, Alberto, primero que ella tuvo que poner un esfuerzo, por lo que tú dices, por la debilidad que tenía, de que 12 años sangrándose estaría muy débil. Era para no poder salir ni de la casa. Exactamente. Más sin embargo, ella propuso en su corazón que si ella... Ella declaró. Ella hizo dos cosas. Número uno, no le importó la multitud de personas. Ella dijo, yo voy a llegar a donde está él y voy a tocarlo y voy a ser sana. Pero ella, mientras iba, mientras llegaba a él, seguía declarando. Gracias. Nada decía. Seguía declarando y seguía diciendo. Exacto. Exacto. O sea, ella declaró su milagro. Claro. Bueno, es que se supone que así sea. Es una situación de nosotros empezar a declarar y establecer lo que, la visión que Dios nos pone, como siempre yo predico en la iglesia, tenemos que vernos en la visión. Y ella declaraba. Ella se veía tocándole el manto. Primeramente, como dijimos, ella estaba ya en una situación de... De cama. De cama. De cama. Salió, Cristo estaba, lo agolpaba a la multitud, que cualquier persona le costaría llegar a Jesús teniendo que empujar gente, etc. Esta mujer, yo no sé cómo llegó y mucho menos empujó gente. Se abrió camino para llegar a Jesús y lo tocó. Y entonces dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Ese es el punto. Así también. ¿Comprende? La gente dice, pero Jesús debería saber. No, Jesús no lo sabía. Si hubiera sabido, no hubiera dicho, ¿quién me ha tocado? El punto es que Jesús operaba mucho por los dones del Espíritu Santo. Y entonces estaba el don de conocimiento o de ciencia que estaba, que tiene que ver con el presente. Y entonces, ¿quién me ha tocado? Entonces, pues ve, ella dice, no. Fui yo. Fui yo. Y le explica. Y él le dice, mujer, tú... Tu fe te ha sanado. Te ha sanado. Poderoso. Tremendo, de verdad que sí. Pero tu fe en quién? En él. Tu fe en él. Porque la fe de ella no estaba en el trapito. Estaba en el que llevaba el trapito. Exactamente. En el que llevaba el manto. Así que es poderosísimo. Y de esto fueron varias cosas que han pasado. Y la sanidad de cáncer continúa. Continúa. Y tenemos aquí una persona. Tenemos un testimonio, Alberto, de una mujer que fue sanada de cáncer. Y aquí, bueno, vamos a estar, vamos a ver ese testimonio porque de verdad... Es un de repente. Y vino un de repente y sucedió de repente. Ella escuchando la palabra, recibiendo la palabra, las promesas de Dios. Y llegó un día en el que ella fue sana totalmente del cáncer. De repente estuvo al lugar y... Como le pasó a la mujer del flujo de sangre. De repente, inmediatamente, abruptamente, recibió. Vamos, vamos a ver. Ahora, nuestra hermana Mayra Núñez tiene un poderoso también testimonio. Bendiciones, hermano. Dios me los bendiga. Yo he dado mi testimonio muy pocas veces, pero... Yo he sido sanada de cáncer en tres diferentes ocasiones. Para la gloria de Dios. En el 2019, acabando el año del 2019, me volvieron a diagnosticar. Y entonces, estaba un poco abatida. Pero siempre confiando en el Señor. Nunca miré. Quité mi mirada de Él. Porque Él es fiel y cumple su palabra. En el tiempo de Él. Porque a veces queremos que sea inmediatamente. Y entonces, me habían diagnosticado un pequeño tumor en el hígado. Y entonces, continué orando y buscando más del Señor. Porque cuando vienen esos ataques, cuando más tienes que buscar del Señor. Y nunca dudar de su grandeza, su misericordia y su fidelidad a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Entonces, pasé tres años tomando las pastillas, un tratamiento de pastillas. Y el año pasado, la pastora lanzó una palabra donde dijo que íbamos a tener un desrepente. Yo llevaba tres años ya orando y sabiendo que yo estaba sana, pero quería que se acabara de manifestar. Y cuando fui en noviembre del año pasado, justo antes de Thanksgiving, fui a mi doctor y me dijo, ¿ya viste los resultados del CT scan? Digo, le no. Y no me había ni acordado de eso porque cada vez que iba regularmente a hacerme mi CT scan, pidiendo al Señor que ya se haya ido. Y siempre era lo mismo, lo mismo. Entonces, me dijo, ¿ya viste el CT scan? Digo, le no, doctor. Dice, tu hígado está limpio. ¡Gloria a Dios! Para la gloria de Dios, sea el siempre glorificado. Como dice la canción, su misericordia, su fidelidad me persigue. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso! ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! ¡Qué impactante! Y así va a pasar contigo. Si estás en una situación igual o parecida, va a pasar contigo. Va a haber de repente un impacto que va a crear tu fe amarrándose de la promesa de Dios. Y no cambiar tu confesión, declarar la palabra, declarar la promesa. Declarar la palabra, declarar la promesa, como lo hizo la mujer del flujo de sangre. A veces caemos en pruebas. Entonces, esa mujer declaró eso, no es la primera vez que declaraba. Y ni quiere decir que hace 12 años que ya estaba declarándolo. Pero hubo un periodo de tiempo, semanas, meses, yo no lo sé, que ella ha estado declarando eso, que quería tocarle el manto a Jesucristo. Cada vez que oía que Jesucristo estaba por los alrededores. Así que no fue la primera vez que ella lo dijo. Pero fue el momento que ella se suelta a creer. Tuvo esa revelación. Se suelta a creer lo que tenía en su corazón. Y eso va a pasar contigo. Y si no me pasa hoy, te pasa mañana. Y si no me pasa mañana, te pasa pasado. Pero lo que pasa es que tienes que amarrarte, como decimos, a creer, ahí varonilmente. A creer, a creer. O sea, mujer, hombre, varonilmente firme. Te aprietas la salla o los pantalones y seguir creyendo, aunque el enemigo te diga, Dios no te oyó, se ha olvidado de ti, sana a todo el mundo menos tú. Tú dices, ¿qué va? Yo he recibido a Cristo y tengo derecho como heredero. Señor, bendito Dios, a recibir y a tocarle yo también el manto a mi Señor. Amén, así es. Así que olvídate, es tuyo. Ahora, solamente tú puedes dejar caer aquello que Dios tiene para ti. Haz una oración, mira, no tengo tiempo. Así es, así es. Órame por ello, por favor. En el nombre de Jesús declaro que el Dios de milagros, que hizo milagros antes, lo hace ahora. El Dios de milagros te ha puesto para que tú te conectes a este programa y tú puedas creer y tu fe se pueda fortalecer. Puedas tener una fe fuerte para creer a Dios, creer sus promesas, creer su palabra y arrebatar tu milagro. Porque el Dios de milagros hoy te toca, hoy te sana, hoy, hoy es el día que el Señor hizo. Recibe tu milagro y declara la victoria en el nombre de Jesús. Es tuyo, el milagro es tuyo. No tengo que ir del aire. Te quiero. Gloria a Dios. Lindo tenerte conmigo otra vez. Amén. Bueno, nos vamos del aire, pero los queremos mucho. Bendiciones a todos ustedes. Prepárense que vienen cosas tremendas. Y tú que necesitas sanidad, es de seguro que ya la has recibido. Porque todo es posible. Sí puedes creer. Así es. Así es. Y tú que necesitas sanidad. 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 Y tú que necesitas sanidad.